Carla Mejía tiene una historia que contarnos y es que al parecer esta historia se repite, se repiten miles de guatemaltecos. En este caso puntual, Carla nos contará de un señor que pues repara electrodomésticos, televisores, etcétera, pero que sea ella la que nos cuente y luego vamos a ir conversando del tema. Carla, buenas tardes, bienvenida. Así, Sandra, y buena tarde, una tarde desolada, ya lo mencionaba Nancy Calderón, hay lluvia por algunas partes de la ciudad y esto hace que la gente se resguarde en sus hogares. Obviamente, después de las 16 horas, cuando es el toque de queda, deben permanecer adentro de sus viviendas. Aquí en la avenida Ferrocarril, zona 6, observamos un panorama, aparte de desolado, vemos bastante agua en la calle, algunos cartones tirados, algunas champas que han sido colocadas en algunos puntos y la tristeza de un hombre de 64 años que lamentablemente está solo y que sufre de un problema de salud. Él es diabético, vive solo en este que es como un local y ahorita pues está pasando problemas. Por esta emergencia, él no ha podido seguir trabajando. Don Pablo Reyes, cuéntenos usted, ¿qué hacía antes de esta emergencia y ahora qué ha pasado con su vida? Porque imagino que no tiene ni para comer. Sí, pues antes yo me dedicaba, cuando era más joven me dedicaba a manejar, mi profesión es manejar, pero por el problema de mi diabetes, mi vista ya no, ya no pude manejar, ¿verdad? Entonces me dediqué a reparar aparatos, planchas, todo eso, y se las saco a los muchachos aquí para que me las vendan y no, y por la época que estamos pasando, no puedo, ya me quedé prácticamente sin nada, ni para mi medicamento de que yo compro. ¿Cuánto gasta la medicina? Como compro de la genérica porque no tengo recursos para comprar la original, ¿verdad? Me cuesta ocho quexales, el blister de diez. Y... ¿Ahorita no tiene medicina? Ahorita se me acaba de terminar. ¿Comida o tiene comida? Comida, solo una sopa me regalaron. ¿No ha salido usted para nada durante este año? Yo lo único que hago es saco, saco, saco las cosas aquí para que me las vendan, y me resguardo, y a cada rato tal, cuando hay mucha aglomeración de gente, me llora. ¿Tiene el distanciamiento? Sí, pues, claro. ¿Y acá usted alquila? Alquilo el cuartito, como le enseñé al caballero ahí, alquilo mi cuartito ahí, y tengo que pagar, y ahorita estoy detrasadísimo. ¿Cuánto paga? ¿Quién? ¿Debe algún mes o ahorita? ¿Debe algún mes o ahorita? ¿Hay luz? Eso sí, aquí siempre hay luz y siempre hay agua. Pero a veces se va el agua, porque en la zona 6, en general, se va el agua. ¿Usted tiene familia? Pues yo tengo hijos, pero mis hijos me abandonaron. No, ya no me buscaron. Entonces me dediqué a trabajar por sí solo, así, por mi cuenta, digamos, porque cuando trabajaba antes, nunca, nunca me, ¿cómo se llama? Nunca trabajé por, ¿cómo le llaman? Cuando uno trabaja por... ¿Una empresa o algo así, por su cuenta? Entonces, por mi cuenta, trabajé en varios lugares, así como en taxi, todo esto, que ahí no tiene uno sueldo, si uno tiene que sacar su sueldo, que ni tengo derecho ahí, ni jubilación, ni nada por el estilo. Bueno, don Pablo, usted, me imagino que necesita ayuda, aquí estamos en la avenida Ferrocarril, zona 6, algún número de teléfono que usted quisiera brindar para algún guatemalteco, que tal vez pase por acá y le pueda venir a dejar alimentos o la medicina que necesita. Sí, el teléfono mío es 34669845, para cualquier persona de buen corazón que sí me puede apoyar. 34669845, bueno, esperemos que haya algún guatemalteco de buen corazón que quisiera darle la ayuda a esta persona que lo está necesitando en este momento, lo decía André, no es el único caso, sabemos que hay más personas que necesitan, pero obviamente nosotros estamos cerca de este lugar y quisimos contarles la historia de don Pablo Reyes para que también se tome en cuenta con las personas que quieran ayudar. Hay muchísimos que desean brindar apoyo a los guatemaltecos más necesitados y en esta emergencia es cuando más se requiere la unión de todos los que viven en este país. Si se conocen de alguien que esté cerca, lo pueden ayudar, pero si también viven cerca de la zona 6, pueden ayudar a don Pablo Reyes, André. Al escuchar esta historia y ver lo que nos estás contando, nos podemos imaginar que hay miles de casos más, igual que este, como lo decía yo al inicio de tu transmisión. ¿Has podido observar en tu recorrido en estas horas, principalmente de toque de queda, gente que sufre a causa de que ya no tiene dinero para sobrevivir porque se dedican al comercio, a la economía informal, como el caso del señor que nos has presentado? Así es, Santi, conocemos muchísimas historias y algunos que no tienen...